y aquí estamos un nuevo vídeo para el canal y que les vengo a traer, pues bueno les vengo a traer un gameplay de modern combat 4, si chicos un gameplay de modern combat 4 y aquí me dispongo ahorita a hacer un gameplay de modern combat 4 en estas horas pues bueno les vengo a contar de que ahorita voy a estar un poco ocupado en mis estudios entonces no puedes subir tantos vídeos mínimo un vídeo tal vez al día de tutoriales como verán ya somos cuatro suscriptores muchas gracias espero que sigamos creciendo entonces me traigo este pequeño gameplay espero que lo disfruten como verán he estado buscando en unas aplicaciones que les van a servir pensé que mato a este, bueno ya está hoy voy a subir aparte de este gameplay y tal vez lo dejan entre mañana porque tal vez se tardará un poquito en subirse depende cuánto grabe y me está matando pues bueno y hoy de que se va a tratar este vídeo que aparte que voy a subir de este pues bueno aparte de este voy voy a subir un tutorial pero de que ya lo sabrán a su tiempo como verán ya les dije estoy ocupado con los estudios ahora aunque estoy en vacaciones pero voy a estar aparte un poco saliendo de viaje así que no puedo subir tantos vídeos como quería pero lo que importa es que van a ver los tutoriales y vuelven a que ven se mata este cabrón ahí está disculpen la calidad del vídeo disculpen la calidad del vídeo perdón por el lag aparte voy a subir un tutorial desde mi computador un tutorial de como tener Call of Duty Dance Warfare gratis por uTorrent voy a subir muchos gameplays la verdad les cuento aparte voy a rifar dos cuentas premiums de Minecraft en la computadora chicos así que sigan apoyándome compartanlo y los voy a como les dije voy a subir dos cuentas premiums voy a regalar mínimo tenemos que llegar a 15 suscriptores chicos si llegamos a esa cifra rifo como les dije dos cuentas premiums dos cuentas premiums así que ánimo vamos y de que de que van a ser esas dos cuentas premiums esas dos cuentas premiums van a venir ya van a venir con un limbo que me refiero con ya su servidor ingresan la IP y solo ingresan la IP ya serán dioses chicos dioses y estoy mintiendo no estoy mintiendo no estoy mintiendo así que siganme apoyando rifo dos cuentas premiums chicos así que sigan apoyando como les dije a los 15 suscriptores la primera cuenta premium a los 30 la segunda cuenta premiums chicos así y así nos vamos solo dos cuentas premiums chicos y espero que les valga la pena la verdad porque ya yo las tengo las voy a dejar y aparte aparte de esto unos me han dicho de que quieren que sea tutorial de cómo instalar mi for speed no limit pues bueno eso se lo voy a traer simple y sencillamente ojo es para todos dispositivos pero algunos les va a salir una franja roja que no es compatible pero funciona la verdad les voy a traer ese tutorial como lo han pedido más un gameplay chiquito de unos dos minutitos el gameplay dentro del juego para que lo vean a que vean como funcione y voy a subir diferentes cosas chicos así que estén atentos porque yo puedo subir los videos como le digo maté a todo este maté a este con ah mierda mierda ya ya morimos chicos la primera vez ahorita entonces esperamos que sigamos si los otros me han preguntado todavía como no saben todavía los dos cuantos premios que estoy diciendo en este video que lo verán mañana pues voy a rifar otras cuentas pero de que pues bueno va a ser de Mortal Kombat 4 y de Mortal Kombat X va a ser de esos dos juegos y cuantas cuentas harían pues bueno solo una la verdad es que solo una chica así que realmente por dos cuentas ya que sería mucho trabajo aparte por las dos cuentas premios que bueno salen de mi bolsillas espérense creo que están arriba el desgraciado creo que está arriba lo mato la verdad ya muerto como vean aquí tenemos nuestra víctima bien fue a escapar a matar miren que feliz está muera maldito va a llegar a la no la puta y como verán va a haber un youtuber que que va a subir va a jugar con nosotros solo en gameplays perdón solo en gameplays tutoriales, acuérdense que a veces lo soy yo y lo recuerdo otra vez suscríbanse a mi canal dejen su comentario y yo los apoyo los apoyo suscribiéndome y perdón los apoyo si me suscriben me suscribo a su canal y los patrocino para que también se suscriban a su canal no importa si son youtubers o no youtubers aún así yo me suscribo para que estemos apoyándonos entre nosotros y bueno, como verán aquí está nuestra víctima otra víctima, claro, si no morimos vamos a ver si está aquí no está aquí bajamos miramos que no haya nadie aquí está y morimos ok aparte de otras cosas voy a subir ahora voy a subir una miniserie la verdad y de qué va a tratar esa serie pues esa serie se va a tratar no voy a decir de minecraft porque la verdad es que si es un tutorial de minecraft sería de construcción yo quisiera compartirles mis construcciones survival que están muy guays para que las vean aparte unas me han preguntado cuáles son mis caracteres cuáles que es el lugar perdón que es el lugar que es el lugar uso y pues les voy a decir simplemente un Huawei A66 uso miren ese mierda lo matamos como digo otra vez le digo perdón por el puto lado lo matamos ponemos esto a ver quién está a ver mierda como les digo otra cosa si ustedes me miran aquí en el modo del combat 4 pues simplemente me llamo yandres y si quieren agregarme amigos con gusto con gusto los agrego y entonces nos comemos unas partiditas entre nosotros perdón alguien me está disparando mierda son brazos llevamos 10 bajas chicos los días bajas y nada más chicos solo les quería decir así que disfruten el game que ya no hablo más para que vean la partida hasta la próxima no hablo Gracias por ver el video. 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 Gracias.